hola muy buenos días desde para inmigrantes punto info les habla una vez más sara estamos como siempre pues traiendo todo tipo de novedades en materia de extranjería e inmigración hoy tenemos una gran novedad y es que hemos recibido la primera concesión a un recurso de reposición que nos ha aprobado el ministerio de justicia tras el nuevo procedimiento que es un recurso de reposición vamos a recordar un poquito se trata de un recurso que se presenta por vía administrativa de manera potestativa ante la denegación de nuestra solicitud de nacionalidad española en este caso este recurso lo hemos presentado el 8 de enero de 2019 y ha sido aprobado en muy breve margen de tiempo de siete meses respecto de los tres años que solía tardar anteriormente en ser resuelto bueno cuáles son las peculiaridades de esta resolución de este recurso de reposición pues una de las particularidades de este caso es que se trata del primer recurso de reposición que para inmigrantes presenta a través de la plataforma telemática tras haber sido presentado en enero de 2019 al fin en contra de lo que estamos habituados hoy ya figura como abierto concedido sin embargo en el estado de cómo va lo mío aparece como concedido pendiente de inscripción esta es otra de las peculiaridades después se trata de la primera vez que observamos dicho estado pendiente de inscripción aún no hemos recibido la notificación de la concesión de nacionalidad sin únicamente lo que es la resolución que nos ha remitido la dirección general de los registros del notariado que figura que han resuelto estimar el recurso por tanto entendemos que se ha estimado el recurso y que habrá de emitirse la resolución de la concesión de nacionalidad es decir que suponemos que todavía se nos tiene que enviar esa notificación de dicha resolución bueno un poco para contaros los datos de la estimación de este recurso de reposición para que os hagáis un poco una idea se trata de un expediente de solicitud de nacionalidad española del año 2017 inicialmente fue presentado por plataforma telemática posteriormente dicha solicitud fue denegada al interesado se le había solicitado inicialmente pues bueno los 10 años de residencia legal y continuada y había presentado la nacionalidad en el año 2017 y ya era residente legal desde el 2007 esta persona particular había venido reagrupada y al año de su reagrupación hizo una modificación a una tarjeta de residencia independiente sin embargo en extranjería raro la fecha supusieron que como había perdido esa condición de reagrupado y había solicitado una tarjeta de residencia inicial había habido una interrupción en la continuidad de la residencia efectivamente no había habido ninguna interrupción por tal razón y nos solicitó nos solicitó que interpusiéramos el recurso que se lo presentamos por vía administrativa para el recurso potestativo de reposición se suele disponer de un plazo un mes desde que nos notifican la delegación bueno en este recurso pues suele ir dirigido al mismo órgano que ha resuelto que también se trata de la dirección general de los registros y del notariado finalmente tuvimos que realizar las diligencias pertinentes y se lo presentamos en enero de 2019 a través de la propia plataforma de nacionalidad finalmente ya hoy le ha sido estimado su recurso por eso pues estamos de enhorabuena y nos alegramos muchísimo de que al fin empieza a resolverse a agilizarse la resolución de tantísimos expedientes en este caso de recursos de reposición que quedan pendientes desde hace muchísimos años que están tardando incluso tres años en resolver así que nos alegra que al fin las medidas que anunciamos allá por febrero de 2019 hace apenas unos cuantos meses al fin este plan de choque empieza a dar sus frutos pues queden al tanto de todas las novedades y como siempre nos pueden conectar contactar a través de facebook de instagram de twitter y a través de nuestra página web para inmigrantes.info y igualmente pues bueno quedamos siempre al servicio para cualquier tipo de consulta a nuestro teléfono de asesoría jurídica bien aquí al despacho para estar al tanto de toda de cualquier novedad y resolver cualquier duda que tengáis muchísimas gracias por vuestra atención novedad y novedad y novedad y ¡Gracias!